Yo me acuerdo que yo me agacho para agradecer. Es un ruido. ¿Se me salió? O sea, ¿qué haces? No creo que sea una cuestión terrible. Y Raúl, no te preocupes, te entendemos perfectamente. Raúl ha dicho el PUR. O sea, ¿cómo? Que lo juro, por Dios. Que lo juro, que esa es la verdadera historia del PUR. Pero lo chistoso es que fue el PUR más famoso que hicimos. Que la paternidad de un PUR nos puede negar, ¿no? La maternidad de un PUR. No se puede negar. No se puede negar. No me lo echó. Ya se me salió. ¿Qué haces? Y a la fecha los haters siguen poniendo que la verdad no se me salió. O sea, ¿qué haces? Que la paternidad de un PUR nos puede negar, ¿no? La maternidad de un PUR. No se puede negar. Ya me lo echó yo, ya me lo echó. Ya se me salió. ¿Qué haces? Lucero acepta este 2022 que sí se echó un pedo en vivo en Siempre en Domingo. Sí me lo eché. Ya ni modo. Ahora es el pedo más famoso de México. Dios mío, uno de los misterios más grandes en la historia de México ha sido aclarado por la propia protagonista de la famosa leyenda. Y es que en entrevista para un programa de YouTube, la famosa novia de América, Lucerito, sorprendió al revelar de forma chusca, alegre y hasta burlona que los rumores son reales. Y efectivamente en el año 1989, cuando era una tierna jovencita, sí se echó un potente pedo en vivo en el programa Siempre en Domingo. Situación que ha traspasado fronteras y cuyo relato se ha transmitido de generación en generación. Debido a que más de 30 años después de aquel simpático y apestoso incidente, la noticia aún se sigue mencionando en los medios. Y cientos de miles buscan al año información sobre si esto fue real y cómo ocurrió la encantadora flatulencia. Que sin duda se ha convertido en el pedo más famoso de México. O como la misma Lucerito reveló en el programa, en el PUM más famoso del espectáculo nacional. En el programa de YouTube, Lucero trató varios temas. Sin embargo, casi al final de la emisión, la conductora aprovechó para preguntarle por su enigmática flatulencia. A lo que Lucerito, con una sonrisa y recordando cómo sus tripas descansaron en ese momento, decidió contar toda la verdad. Y aceptar que efectivamente sí se echó un pedo en ese momento y no le quedó de otra más que aceptarlo. Yo me acuerdo que me agaché para agradecer al público y se hizo un ruido. Se me salió el pedo y pues ¿qué haces? No creo que sea una cuestión terrible. Y Raúl Verasco me dice, no te preocupes, te entendemos perfectamente. Raúl se disculpó por mi PUM. O sea, ¿cómo? Te lo juro por Dios que esa es la verdadera historia del pedo. Pero lo chistoso es que fue el PUM más famoso de México. La paternidad de un PUM no se puede negar. Sí me lo eché. Me lo eché yo. Ya ni modo. Ya se me salió. ¿Qué hago? Y a la fecha los haters siguen poniéndome pedorra. Comentó Lucero aceptando que una de las facetas más famosas de su carrera es la de tener estómago perezoso. Y haber decidido quedar en ridículo a nivel nacional y ante millones de personas antes de perder una tripa aguantándose el pedo. Aquí el sonido nuevamente, pero esta vez en cámara lenta para que lo aprecie mejor. ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! Yo me acuerdo que yo me agacho para agradecer. Es un ruido. ¿Se me salió? O sea, ¿qué haces? No creo que sea una cuestión terrible. Y Raúl, no te preocupes, te entendemos perfectamente. Raúl le disculpó el PUM. O sea, ¿cómo? Te lo juro por Dios. Te lo juro que esa es la verdadera historia del PUM. Pero lo chistoso es que fue el PUM más famoso en México. Sí, claro. Que la paternidad de un PUM nos puede negar, ¿no? La maternidad de un PUM. No, sí, pero yo me lo decía. No me lo enseñó. Ya se me salió. ¿Qué hago? Y a la vez a los haters siguen poniendo... La verdadera. ¿Se me salió? O sea, ¿qué haces? No creo que la paternidad de un PUM nos puede negar, ¿no? La maternidad de un PUM. No, sí, pero yo me lo decía. No me lo enseñó. Ya se me salió. ¿Qué hago? Y es que anteriormente, durante décadas, Lucerito había evitado hablar del pedo o incluso negaba lo sucedido. Ya que comenta, fue algo vergonzoso porque es humana y es mujer. Y se supone que las mujeres deben ser más femeninas. Además de que comenta, su error fue que ese día comió frijoles con lentejas. Lo que provocó que inevitablemente le causaran unos gases intestinales tan fuertes que ya no los pudo contener. De hecho, estuve más de 20 minutos aguantándome pedos, pero llegó un momento en que ya no podía. O reventaba mi estómago o me lo echaba. Y por mi salud hice lo segundo. Y bueno, sí me daba pena hasta hace unos meses, pero ahorita pienso, digo, soy humana. No soy de plástico como muchos creen. Los artistas también hacemos del baño. Es algo normal, comentó la actriz e intérprete. La entrevista donde confiesa que se echó el pedo también causó fuerte controversia porque Lucero luce con un aire mucho más añejo. Producto del inevitable paso del tiempo y porque comenta que decidió salir sin maquillaje mostrando su rostro real. El cual es de una mujer de más de 50 años, lleno de ruguitas y que se siente orgullosa de la edad que tiene actualmente. Por lo que mostró su cutis arcaico sin problemas, ya que está orgullosa de la etapa en la que se encuentra.